Buenos días chicos y chicas, otra vez estamos en una sesión fotográfica donde escucho fotografía y estamos en la Jardín Botánico haciendo unas fotitos aquí de la mañana, que es un chico único. ¿Cómo se baila? ¿Cómo se baila? ¿Cómo se baila? Estamos detrás de cámara de la afición fotográfica aquí de la quinceañera, estamos con Undercucho Fotográfica, una vez más una sesión fotográfica, ya está Nela y bueno pronto van a ver esta fotografía por www.undercucho.ck y por nuestras redes sociales en Instagram y Facebook. ¡Suscríbete al canal!